Buenas noches, nos encontramos aquí en el peaje de Palo Negro, muy contentos, recibiendo la primera de las dos bombas que van para la estación de bombeos de Aguacatal. Esta bomba nada más tiene la capacidad de desalojar 150 litros por segundo. Entonces, nosotros vamos a tener dos equipos de esta magnitud para la estación de bombeos de Aguacatal. Estoy aquí con María José Rojas, la presidenta del Instituto de Mantenimiento Urbano, por instrucciones de nuestra gobernadora Karina Carpio, que en conjunto hemos hecho la adquisición de estos importantes equipos para tener un periodo de lluvia con mucha tranquilidad. Y este es un sector que, bueno, tiene muchísimas novedades, ha tenido históricamente, pero nosotros con esta estación de bombeos totalmente nueva. 150 litros por segundo, con las dos bombas vamos a tener 300 litros por segundo en Aguacatal. Equipos que nunca antes habían tenido en el sector, con un trabajo mancomunado con nuestra gobernadora Karina Carpio, y gracias a los recursos aprobados por nuestro presidente, vamos a tener a instalar esta estación de bombeos. Ingeniero, denos una explicación más o menos del funcionamiento de estas bombas. Bueno, muy bien. Esto está acoplado a un motor DEUS, diésel, y la bomba tiene una capacidad de 150 litros por segundo. Aparte de eso, tiene un, vamos a decir, metro de columna de agua hasta 48 metros de altura puede llegar. O sea que tiene mucha presión en la salida para poder desabajar las aguas. Su succión es de 8 pulgadas y su entrega... Gracias.